que daniel bisoño ay daniel bisoño mira ya ves que salió en tv notas esta semana una noticia de eduardo videgaray de la ex esposa no diciendo que la golpeaba y que era un horror de hombre y que no sé qué y entonces sale luego eduardo vieja y dice no 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 la golpe o sea si teníamos excesos los dos si nos metíamos cosas este no prohibidas y cosas malas pero los dos y la relación a la tóxica de parte de los dos pero no golpes total de que esta noticia la comentan en ventaneando y que crees que daniel bisoño como que le trae algo guardado a videgaray porque entonces dijo en el programa dijo pero es que de que se queja si él dice cosas horribles de todo mundo que no sé qué y entonces pues debe de aguantar dice daniel bisoño y yo dije en ese momento o y lo hola o y lo porque si alguien no ha aguantado toda la presión mediática todo lo que se publicó en tv notas que además era una revista que para a bisoño lo trataban como consentido te acuerdas que era que si el bautizo pero la boda pero la primera comunión casi casi de la niña este y de repente la revista pública algunas historias que parece que son verdad y a bisoño no le gustó y bisoño se puso también en contra de la publicación de la misma revista a la que le dice hoy a videgaray que aguante yo digo porque no lo aplicas tú también en tu vida claro porque no aguantas tú también porque él también durante veintitantos años ha dicho horrores y errores de los famosos burro hablando de orejas dice paloma oriar si a mí me impactó o sea me impacta cuando alguien no tiene está pues como dice que está el consejo y le va al consejo de que